Muy buenas familia, bienvenidos al canal, soy el Gébil y aquí volvemos un día con King's Bounty Pues nada, ya tenemos bastante mapa recorrido del mundo de los demonios y nada, tenemos 7 ejércitos, creo yo ¿Cuántas más? Tengo un poquito, pero bueno, os encuentro un sitio para poder comprar algo más Y ahora como siempre, un momentito para like, suscribirse, que no cuesta nada y ayuda un montón Y nada, os voy a deciros que nos queda poquito por aquí, Bounty, por lo menos del mundo exterior de los demonios Pero por aquí, Peña, aquí tenemos Peña ¿Esto qué es? No, vale, eso es Papá, eh, por el que tenemos ido Sí, creo que sí que voy a ir ya por ahí Sí, vale, me voy a pegar, vale Ah, mira, voy a comprar tropas Y es, uno, uno, Chechu Yo No, Flula Hola Hola, viaje Vay a viaje Que estoy pegando Vale, yo quiero comprar, voy a comprar Hola Uff, queremos comprar A ver, qué dice por ahí Chucos, vale ¿Qué es esto? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde está? Aquí arriba, vale Vale, yo he venido en este ¡Hala! Pabas otra vez Tengo que ir al pasaje de ella Que si no ¿Dónde está? Por explorar Chaval Vamos para allá Carillo mío Joder, ¿cómo no? Aquí nada Vámonos ¿Qué por ahí? No he venido ni nada Vale Eh, a ver Por aquí ¿Qué pasa? Oh, mira, sí ¿Qué pasa? Bola Eh, a ver, estoy por aquí Joder Tengo que ir por aquí, chaval Esto por aquí A ver, por aquí es donde estamos Vá, 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 vá Uf Tío, magnis Pfff ¿Qué se mete aquí ahora? Este Fuerte Vamos a poner este Capullo Y Fuerte Joder Es el quito Vamos a tener que cambiar El capullo este Vamos a poner el capullo este Que sigue Que sigo por ti Capullo Cáete ya La boca Cáete la boca ya Vale Eh Vamos a poner esto No es río Vale Tú por aquí ¿Qué te queda? Bueno, ya que estamos Eh No, esto Bien, ¿no? No tengo nada Todavía Vale Perfecto Eh, a ver Tú vente para acá Y quédate ahí Tú Eso toma Está allá, ¿no? Os podéis ir a tomar por saco Un poquito, eh No es por nada Vale Os lleváis Vean Vale aquí Con tu bola Fuera Fuera Bicho bueno No, no es por lo que puedo hacerlo Gracias No, no es el lugar No, no es el lugar Bueno Complicando la cosa Ahí está, muy bien, muy bien Por aquí Por aquí Está bien, ¿no? Está equivocado Está equivocado Vale 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 Quanto siete ¿Vale? Con la prima Prima Toma Eculete Vale Vale, eh, tú, a la que ya. Ahí estamos. Oye, que cuentes. Por ejemplo... Sí, casi. Con tu mola. La caña. Ahí estamos. El culo. Ay, el culo. Ay. Vale. Toma. A dormirle. Vamos a poner este, ¿no? Vale. Me toca. Un arrozico. Ayuda. Ayuda. Perri. Vale, eh, nos quedamos aquí. No te vas. Vale. Eh, ahí. Taquete. Toma ahí. Perro. Eh... Cuchilla azul. Ahí estamos. Tú fuera. El culo. Pues toma el culo. Tómalo, culete. Eh... Ahí. 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 Pichu. Te cuore. Ahí. 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 Bueno. Ahí. 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 Está cuando ya lo he dicho esto, eh. Tú andas. Esquimo. Ay... No sé. Vete pa' acá. Te voy a darle el culo. Toma el culete. Toma el culete. Pode vacuna. Vale. Eh... 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 Let작. Eh... 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 Oohhh... A ver Eh... Tú Dale a caña A tu primo No toma Talo acá Masticado Ahí estamos Bien Bien hecho A ver si Venga Que molas Me están volando Vale Eh... 19 Venga Vamos a darle Anda Toma ahí Ah Primo El culete Toma el culete Ahí Eh... A ver Tú No puedes pasar Por ninguna Pasa Nada Oye ¿Qué cuáles? Te lo estás poniendo tonto ¿Eh? Te lo estás poniendo tonto Toma anda Para tu casa Bien 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 Vale 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 No hay otra Muy dura Perfecto 48.000 mola vale había alguien por ahí ¿no? ¿dónde viene? andrés estos son otros vale, vale, vale pues voy a reacestarme un poquito estoy tieso a ver para atrás para atrás para atrás aquí no, no, yo todavía no, 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 no para por allá eh me metí yo antes ¿pero ahí? creyendo que sí eh, ¿qué entro? no, tú vamos a ver ¿quién tira aquí? ahí ¿qué anda por ahí? vale estoy dando un capullo fuerte, vale por aquí atrás tendré que ir a comprar a la radio hey yo quiero aquí vale el lío, no te pido vale, vdo 70, vdo 300, vdo 300, vdo 300, vdo 300, vdo 400, vdo 300, vdo 300, vdo 300, vdo 400. vale entonces si no se van a veterinarias vale, siguiente round 1 y 9 vale, está acá vale torrento para acá está el puente pasa la corriente este tío no se puede comprar, ¿no? hola, ¿qué tal? fuerte vamos a ver tú vente para acá tú vamos a agrañar estos cómo no oj vamos a ver jep adiós para vale 1 necesitamos ayuda por aquí esto no no, esto no esto ha dicho ahora había dicho tú mismo está dando tu mano tuyo, gilipo, puerta que eres muy tonto que eres muy tonto a ver que va a ti no, tío, ayuda por aquí anda ayuda por aquí, mi amor no, tío, 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 tío vale vale no, tío, tío no, tío, tío tú vas a ir para acá vale vale quien va ah, vale 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 ok ahí toma muy bien pato más pato en la boca pato en la boquina ay 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 muy buena muy buena muy buena fantomita muy cañer cañer uff toma ahí patona un troboquino eh ¿dónde soy yo? vale aquí vente 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 para acá el culete el culete el culete eh tú ¿verdad? es la de aquí ¿no? vente para acá ¿no? no se puede mover no se puede mover no se puede mover no se puede mover nada con tape ya ¿no? vale ¿qué hacemos? ayuda, bolinga ayúdame fue para ti, feo tú, para ti ahí estamos ahí oye tú venga, dale caña po' toma ui, casi voy a atacar, hija vale po' toma pa' to' la boca pa' to' la to' la boca pa' to' la to' la boca y no eeeh opción de furia toma ahí pollo ay perro ala, fuera bicho bien estás pasando un poquito, eh estás pasando un poquito o' toma perfecto vale el entregador y el empleo de mierda, gorda tengo vale vale aquí ya puedo comprar no, esto que ui, esto le va vamos a darme una cosa vamos a darme una cosa a ver, ¿por dónde seguimos? ok unis eeeh un enano lo ponemos otro pavadilla este, no lo debo dejarlo aquí y todo vamos a ver, le puedo liberarlo espérate eeeh a ver, aquí por ahí necesito comprar chaval vale 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 ¿qué más puedo comprar ahora aquí? ¿dónde estamos? otro medio ole eeeh vale un poquito más adelante vale camino actual y ahora aquí este por aquí eh que esto he parado fuerte la pena para allá voy me la pelea vale eeeh tú para acá tú para allá tú aquí atrás tú para allá y tú aquí atrás vale empezamos mmm venga cuchillos mmm tú más podemos ir por aquí don de hielo ahí estamos ahí quieto vale bolín de fuego para ahí tú para ahí tú para ahí vale bolín de fuego arco legal ahí estamos fuerte bolín de fuego bolín de fuego bolín de fuego toma ahí miércola eeeh a ver tú por ahí un regalito eeeh ro me ayuda que hace falta bolinga 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 eeeh un buen ventana de con este eeeh crecemos contigo casi casi vale no me gusta los bichos toma ahí estamos ahí muy bien muy bien eeeh venga bicho fuera ahí estás peluas fuera fuera ataca 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 ahí está bueno 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 bien mmm flodín eh va dura para 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 Para, 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 aquí Perfecto Mmm, voy a empezar Vamos a trabajar con estos Tú, aquí Ahí está, en el culete En el culete Ay Muy bien Eh, ventra acá Ahí Bueno, no puedo hacer mucho, pero bueno Vamos a cubrir ¿Dónde va? Ay No puedo hacer música Ah, no 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 puedo hacer música Me gusta Cómo Es complejo Mirá Será scripture ¿De acuerdo? heißt Que pueda hacer una ¿De acuerdo? B Hmmm Mi ¡Ay, perro! ¡Que toma! ¡Eh, mamá! ¡Eh, ahí está, ahí fuera! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh, venga! ¡Cuidado por aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Rocico! ¡Gente por estar! ¡Ahí estamos! ¡Olé! ¡Otro capullo va a morir! ¡Eh, tú! ¡Oye! ¿Te cueles? ¡Eh, por ahí! ¡Corre! ¡Prima! ¡Pon el culete! ¡Pon el culete, prima! ¡Toma! ¡En el culete! ¡En el culete! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ahí voy! ¡Bocaito! ¡Yam, niam! ¡Pon toma! ¡Hala! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Venga, ataca! ¡Rocico! ¡Chum! ¡Piu! ¡Hala! ¡Piri, piri, 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 piri! ¡Piri, piri, piri! ¡Piri, piri, 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 piri! ¡Ahí fuerte! ¡Esto pasa! ¡Pna todas, no lo ¡Esto es lo bouquino! ¿Tú qué? ¡Esto pico va! ehhh... ven para acá tre que tre que tre que tre que tre que tre que tre bolinga 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 tú andas, agrupultura yeh ahí estamos, fuertes yeh vale ehhh... vente de acá ahí, ahí ehhh... vente de acá corre corre vente de acá yipo toma yipo toma oye lo he quitado eh oye muchis hombre que estamos aquí Toma Patona Fuera Hala Un número ¿Qué queda? Oh, tía Hombre, no Porque ahora vamos a 150, ¿no? Ahí está Vale Perfecto y correcto Vale No veo No veo todavía No veo que haya peña por ahí No veo que estamos por ahí A fondo Por otro lado Me subo el nivel Porque me hace falta Necesito más liderazgo Así que Me voy a ir ¿Por dónde? A ver ¿Qué voy a ir arriba? Oye Gente corriendo no hay ya Aquí en medio Aquí al castillo Y los dos Te suelto Me voy a ir por ahí arriba Y este ¿Qué tengo aquí? Que es que probablemente me lo acuerdo Daño Caca No me interesa A ver Tengo que subir el nivel Para ir a por el castillo Porque si no tengo chungo Chaval No tengo chungo Chaval Y había algo No No A esto Claro Pero tampoco ahora mismo Acá Me piro Por aquí arriba No sé si hubo el nivel Con los que quedan Por aquí arriba A un dragón Creo Y hago lo que quedan más Vamos hombre Pique 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 A ver A ver Tú Queres para mí Pique 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 Vale Eh Pues aquí Estaba aquí Vale Por aquí No Este me he mandado Atrae para allá O no Tengo la misión Esta del Cafuyo De aquí De aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que voy a ver? va a haber quedado ya por ahí quedado por ahí muy fuerte a ver quedado por ahí los dragones porque tengo ni idea de gustar esto pero bueno es que he hecho me encuentro y voy porque si no el castillo va a andar por todos lados mortal por lo que atacaron doy yo putea oh desafío como van a atacar por todos lados y por ahí tenía esta misión del este este yo me he pasado el mal mortal muy fuerte y este muy fuerte posón a esperar que tenía a ver pongamos esto laón rojo muy fuerte muy fuerte porque esto es complicado eh y esto es misión tribuna no rojo puedo desafío estáis voy me voy muy complicado para mí adentro no voy a matarte a ver vámonos 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 ¿viste? muy fuerte me piro me piro voy a subir el nivel como sea no me vaya a hacer algún otro 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 complicado complícate déjame vaya primo todo me 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 lo me 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 Echame una mano, primo Fuerte Pero la verdad que no hace falta eso A ver si puedo moterlo Vaya paseico Oye ahí No me ha de lado, vale Vale, va a poner el capo yo este No me ha de lado Pues... Por ahí Por ejemplo Por ahí mismo Toma pa' donar No me ha de lado 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 Esto va a complicarse un montón Ay No me ha de lado 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 Y no me gusta Un pelo Vamos, hombre Eh, a ver Tú Venga Lo vi Vale Eh, ¿te apoya esto me puedo caer? Sí, fuera Fuera Ya vale, hombre Ahí Vale En la boca En todo el boquino Eh, a ver Estoy poniendo aquí Voy a poner el culete al bicho este que hay ahí Toma, poner el culete Vale Fuera A dormirla Vale A ver Esto Una yudica Fuera Mucho menos Oh, bueno Lo mismo Estoy sacando el agudecillo Bicho Mierda Ahí Ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Pues chulo! ¡Pues chulo! ¡Pues ayúdica! ¡Pues chulo! 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 me voy de vuelta odierta el castillo, ¿no? odierta el castillo a ver si vamos a seguirnos dos 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 vamos a pasar por el del plano vamos a pasar chifos eh, esto si usamos, vale primero, este vale y este te 닥 no es os nos vamos a pasar Tienes que perder ahí, tío Vale ¿Me paga? ¿Tienes que bajar, no? Sí Vale Bueno, gente, ya hemos llegado al castillo Y creo que por hoy Vamos a hacerlo aquí porque si no Va a ser muy largo el vídeo Así que, gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo día, dale a suscribirse, que ayuda mucho al canal Y nada Volvemos pronto con Chris Monty ¡Hasta luego!